Esta tarjeta nos va a permitir distribuir la energía a diferentes componentes de manera que tengamos nuestra terminal positiva y negativa y los conectamos aquí y todo lo demás que necesite 5 V de energía lo conectaremos aquí y podrá recibir esta energía, ya que cuando conectamos un positivo aquí y un negativo acá, vamos a proporcionar energía a todos estos puntos de conexión. A diferencia de este circuito provisional que parece una galleta y del que hablamos en un video previo, aquí si ponemos energía en un punto esto va a dar energía a todo este renglón, pero sólo al renglón en el que está conectado. Aquí vemos estas tiras, estos clips que conducen la energía a todo lo largo. Vamos a recortar nuestra tira de energía que es parte de nuestro circuito provisional y vamos a recortarlo hasta aquí, para que podamos colocarlo frente al arduino y colocarlo en esta superficie. Al cortar esto deben sostenerlo del otro lado, ya que las tiras de metal que están adentro podrían salirse al estar cortando hacia abajo, y queremos asegurarnos de cortarlos también. Ahora vamos a limar esta parte para suavizar los bordes. Usamos una lima estándar para esto. Muy bien, ya tenemos nuestra pieza con tres secciones en ella, esto va a distribuir nuestra energía. Veamos qué tal queda. Aquí tenemos que cuidar el espacio, así que usamos cinta doble cara en la parte de atrás de esto y la pegaremos en la base, pero antes volvemos a checar que quepa bien nuestro arduino por encima de esto. Ahora sí ponemos esto en su lugar, aunque debemos asegurarnos nuevamente de que todo quepa bien antes es de apretar con fuerza y dejar esto bien pegado. Ponemos el arduino y vemos que tenemos que mover esto un poquito más hacia la orilla. ¡Vaya! Lo logramos. Tenemos aquí nuestro distribuidor de energía. Este es para 5 volts, por lo que tomamos nuestros cables de energía de 5 volts y debemos tener cuidado de cómo los colocamos por debajo de estos otros cables. Pareciera que vamos a hacer un tejido con los cables, para llevar los cables de energía a donde queremos. Muy bien, lo logramos. Pelamos los extremos unos 6 milímetros más o menos, listo. Colocamos estos cables en donde van, en nuestro circuito provisional, para proporcionar la energía. Usamos el destornillador para ayudarnos a empujar cada cable en su lugar. Hacemos lo mismo con el cable positivo. Luce bien. Y sí, parece que todo está bien colocado. Ahora podemos dar energía a nuestras conexiones, como la de la cámara que vamos a conectar aquí, y así tendremos energía, de manera que cuando mandemos la señal para que la cámara se encienda, tendrá la energía para hacerlo, como lo haría con las baterías. Nuevamente tenemos más cable del que necesitamos, así que vamos a cortar el exceso. Así está bien. Siempre podemos ajustar cuando tenemos cable de más, pero no es lo mismo cuando nos quedamos cortos de cable. Pelamos los extremos. Este es el cable positivo de la batería, y vamos a tratar de pasarlo por debajo de todo esto con cuidado. Es casi como si enhebráramos una aguja. Ya tenemos energía para encender nuestra cámara, que requiere de 5 volts, y lo podremos usar cuando encendamos nuestra cámara.